Bueno, en esta clase os voy a proponer una cosa, esto es un hueso, es un hueso de una guitarra que he montado y que le estoy ajustando la altura. Yo encuentro que la guitarra, muchos de vosotros me preguntáis qué guitarra compraros. Bueno, yo soy de los que piensan que si te puedes permitir una guitarra de 300 es mejor que una de 100 euros y si te puedes permitir una de 500 pues mejor que una de 300. Pero también es verdad que tenemos que tener algo de paciencia y yo creo que una guitarra en torno a 150 o 200 euros puede ser más que sobras como para disfrutar y aprender a tocar la guitarra, sobre todo si todavía no sabemos tocar, si es para el aprendizaje. Pero también tengo que decir, lo he dicho ya en otros vídeos, que una guitarra incómoda puede hacer todo mucho más difícil. Por lo tanto yo cuando compro una guitarra o cierta gente que yo veo que viene a tocar la guitarra aquí a casa, pues veo que vienen con unas guitarras que son muy incómodas, incómodas porque están muy altas del puente de aquí abajo o del puente de aquí arriba. Entonces siempre digo que el fabricante procura que el sonido sea muy brillante, más bien fuerte y eso se consigue dando un poco más de altura y de tensión a las cuerdas. Aparte de que tampoco corres el peligro de que trastee, aquellas cuerdas trastee. Son guitarras que están hechas un poco más así a saco, ¿no? De una manera más industrial, por decirlo de, por llamarlo de alguna manera, quiere decir que no es no es, no es una, una guitarra hecha artesanalmente, ¿no? midiendo cada, cada cosa y tal. Por lo tanto, la manera de, bueno, tira y pasa, pues yo creo que he levantado un poco las cuerdas demasiado y ahí es donde yo quería centrarme, ¿no? Yo he sacado este hueso, ¿vale? De la guitarra, una guitarra que tengo arriba y lo único que he hecho ha sido coger y marcar, ¿no? Lo he puesto de pie, lo he puesto de pie sobre una base plana y me he marcado no con este rotulador que es fino, sino con un rotulador un poco más grueso porque le tenía que rebajar bastante, ¿no? Lo que he hecho ha sido sobre una base plana, una base plana, marcar una línea que a lo mejor lo mismo tenía un milímetro y medio o dos, ¿vale? Y luego lo que he hecho ha sido con una lija, esto no es una lija, esto es un adhesivo, pero al efecto, al efecto óptico es con una lija y teniendo en cuenta la base de abajo, ¿no? Porque la de arriba se supone que está bien acabada, bien terminada y tenemos que mirar que no haya aristas y que no corten las cuerdas, que a veces se parten las cuerdas porque hay algunas aristas, ¿no? Bueno, pues lo que he hecho ha sido, teniendo en cuenta la raya, pues ha sido raca, 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 raca y eliminar toda la pintura de aquel rotulador que yo había puesto a base de gastar el hueso. Luego la he probado otra vez y si veo que la altura ya coincide con la que me gusta a mí, yo procuro que el pulgar no quepa, el pulgar, procuro que no quepa en las cuerdas, aquí, procuro que no quepa porque así me da una fiabilidad, me resulta muy, resulta una guitarra cómoda para mí. Esta guitarra, no sé si se llegará a ver la altura del puente, vale, la altura del puente, pero es una guitarra que yo compré, os lo he contado ya, ¿veis? Que está rota, veis que está remendada, por aquí, veis que está remendada, supongo que se vea. Esta guitarra la compré con el cuerpo y el mástil por un lado y la cabeza por otro y bueno, y a base de pasta y unos tornillos pequeños y tal, conseguí... Está desafinada porque ahora no la tenía aquí y no la he afinado, ¿no? Pero me refiero que ya he grabado varios vídeos con ella y la he visto y bueno, y la reparé y tal. Bueno, total, que no me quiero desviar del hueso, ¿vale? Luego lo que hay que hacer es, una vez que se ha borrado, se ha lijado y que queda perfecto, pues se afloja, aunque las cuerdas están flojas, se mete por un lateral y se deja donde estaba. Bueno, deciros una cosa, sí que es verdad que hay guitarras que el hueso, el hueso, hay una diferencia de altura por una parte que por la otra, suele ser más fino de un lado que de otro. ¿Dónde queda la parte más alta? Pues, curiosamente, queda en la parte de los bordones. Si el hueso, si este hueso, la parte alta fuera esta, la más ancha, pues vendría a la altura de los bordones. Dicen que a la hora de pasar y hacer un picado de las primas al bordón, dicen que va bien, que sobresalen algo más los bordones. Por eso se le da a esta altura al puente. Pero, y es verdad, yo lo he visto en muchas guitarras que hasta incluso es exagerado, ¿no?, la diferencia. Yo deciros que a mí particularmente no me gusta, pero claro, seguramente que va a haber más de uno que me va a correr a gorrazos diciendo quién soy yo para decir que... No, no, yo no digo que nadie haga lo que yo digo que a mí me gusta, pero como entre lo que se dice, entre la teoría y la práctica hay siempre, y contra gusto no hay nada escrito, pues yo os tengo que decir, yo procuro que la diferencia sea mínima, sea mínima, ¿vale? Pero también os tengo que decir que he visto guitarras de luthieres con nombre, guitarras bastante caras, y me las he mirado precisamente y he visto que el puente era completamente recto. Entonces, ahí es donde yo me quedo un poco así descolocado y yo ya digo como siempre que cada vez entiendo menos, ¿no? Cada vez entiendo menos porque cuando hay una teoría que parece que reafirma el porqué o razona el porqué de algunas cosas, pues luego ves que hay otros luthieres que a lo mejor no respetan esto que te explicaron, ¿no? Por lo tanto, siempre tengo la experiencia, es lo que me dice si aquello para mí funciona o no funciona, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, deciros que cuando se consigue, puede pasar, perdón, perdón, puede pasar que limando, 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 pues nos pasemos, y después de montar esto y de tocar la guitarra final y tal, pues cerde, haga... Y roce alguno de los trastes. Bueno, no pasa nada, no hay que comprar otro hueso ni nada de eso, ¿no? Porque he visto que esta clase sobre cómo rebajar y tal, pues he visto que hay mucha gente que la explica y muy bien además, pero hay una cosa que me he quedado así un poco perplejo y yo creo que os va a servir y es que si lo hemos equivocado en el hueso y lo hemos rebajado demasiado, pues cogemos una tira, la he exagerado un poco, la he exagerado un poco para que se vea más, ¿vale? Es un trozo adhesivo, pero esto, un trocito de cartón, un trocito de cartón que haga la anchura de la regata y se saca el hueso, se saca el hueso, se pone este trozo en la regata y encima se le pone el hueso. De esa manera, aquello que habíamos desgastado de más, lo volvemos a corregir, en esa altura la llegamos a dar con aquel grueso de cartón, que no tiene por qué ser uno, podría ser un grueso o dos, o podría ser un palillo o un palo de un polo, es un decir, es un decir, cortarlo muy bien a la misma anchura, meterlo en la regata y el hueso encima, no se va a ver y nadie va a notar, nosotros solo no veremos que la guitarra quiera tal como queríamos que nos quedara, ¿vale? Pues ya está, lo vamos a dejar aquí y nos vemos, hasta luego.